Hola a todos, a nuestras queridas estudiantes que están acá en línea, de la especialización de neuropsicología escolar, del Politécnico Gran Colombiano en Colombia. Entonces, estamos iniciando un módulo muy bonito de la especialización que es sobre evaluación neuropsicológica, sobre el cual hay bastantes expectativas. Hasta el momento, lo que hemos, ya saben, les habla Diego Armando León Rodríguez, doctor en psicología, maíz de neurociencia, ya con 15 años de experiencia como profesor y neuropsicólogo. Hicimos algunos ejercicios sobre cómo la evaluación neuropsicológica no depende necesariamente de la aplicación de pruebas estandarizadas y demás. La aplicación de pruebas estandarizadas es un recurso importante, pero básicamente la evaluación neuropsicológica se hace con el conocimiento que tiene el neuropsicólogo y en esa medida, tú puedes organizar las herramientas que tengas a tu disposición, observacionales, materiales didácticos y demás, para hacer inferencias y obtener evidencias que soporten tus inferencias acerca, para explicar el comportamiento de las personas, ¿cierto? Incluso es válido, bueno, con todos los, más adelante vamos a hablar del rigor ético, usar, por ejemplo, grabaciones, fotografías del desempeño de los niños como evidencias en determinados casos, por ejemplo, para acompañar los informes y pueden tener tanto peso como el puntaje en una prueba estandarizada, ¿no? Ténganlo en cuenta. Más adelante vamos a ver lo que nos da las pruebas estandarizadas. Observamos cuál es, qué es la evaluación, una definición de evaluación, algunos objetivos que puede tener la evaluación, para qué no se debería usar la evaluación, ¿sí? Diferencias entre evaluación infantil y adulta y ahora vamos a hablar de las habilidades del neuropsicólogo, del evaluador, ¿no? Qué debería poder realizar el evaluador para hacer una evaluación mucho más rigurosa, ética y, en últimas, que le ayude a sus evaluados, ¿sí? En esa medida, ¿qué opinan ustedes, mis queridas estudiantes? ¿Qué debería tener, saber, ser un evaluador? Levanten la manito. Bueno, incemos entonces a preguntar. Ingrid. Bueno, profe, esto va como un poquito relacionado a lo que estábamos hablando también ayer. Entonces, un evaluador pienso que debe tener como una posición ética y como muy central acerca del tema que de cada niño, de cada persona, pues, que vaya a tener. Porque a veces hay ciertos sesgos que tienen. O lo que tú decías, hay profesionales que evalúan como a ojímetro. Incluso lo dicen profesores como, ah, ese niño, yo lo vi, y es muy inquieto. Él debe tener algo de atención o que juzgan a la primera. Entonces, uno, eso, como la parte ética, que no se vaya a sesgar. También el evaluador tiene que tener, pues, conocimiento, manejo de lo que vaya a hacer, de lo que vaya a implementar. Es como lo más importante, como tener conocimiento también teórico acerca y ver el objetivo. ¿Qué objetivo busca con dicha evaluación? ¿Qué vaya a hacer? ¿Para qué la necesita? ¿Para qué la requiere? Gracias, Ingrid. Ya me dio, ahora están preparando huevos. Sí. Se están batiendo los huevos. Están haciendo el desayuno. Ya te caemos. Bueno, Ingrid, entonces, tienes mucha razón. Un componente importante, un conjunto de habilidades y competencias esenciales en los evaluadores, son las competencias éticas, deontológicas las vamos a llamar, ¿sí? Esas competencias deontológicas, pues, facilita, permiten que la evaluación sea lo más, primero, que persiga ciertos principios de, por ejemplo, de beneficencia, no maleficiencia, ¿sí? Y que se respete, y entre los principios, que se respete la dignidad del ser humano. Y para respetar la dignidad del ser humano, pues, tú deberías hacer un ejercicio en el cual evite los sesgos, o sea, no los evite los controles. Algo que tenemos que tener claro es que somos seres humanos y todos los evaluadores son seres humanos, no son máquinas, ¿sí? La objetividad no es una meta de la evaluación, ¿sí? Uno no debe propender a ser objetivo porque eso no lo lograrás. Tú debes reconocer tu subjetividad. Un ejercicio ético no es aquel que niega tus sesgos subjetivos, culturales, bueno, etcétera, de género y demás, sino que lo reconoce para poder controlarlos. Cuando tú reconoces, o sea, si tú crees que eres subjetivo, ya estás siendo parcializado, ¿sí? Ya estás de entrada, no, no, no es siendo viento. Pero si tú reconoces de entrada, mira, yo tengo tales sesgos, voy a tratar de controlarlos o no los puedo controlar, entonces, hago tales casos, no los trato, ¿sí? Eso es un buen ejercicio profesional, ¿sí? Esa cual que tú eres capaz de hacer un ejercicio de reflexión propia para reconocer cuáles son tus sesgos, para saber hasta qué punto los puedes controlar, hasta qué punto no los puedes controlar, ¿sí? Y lo que tú dices, eso es un problema en ciertas profesiones que no le prestan atención a estos aspectos, que sí terminan perjudicando a muchas personas, ¿sí? Hay varios estudios que muestran, por ejemplo, cómo ciertos niños de ciertas etnias o clases sociales o ubicaciones geográficas dentro incluso de una, de la referenciación de una ciudad, tienen mayor probabilidad de ser diagnosticados o recibir un perfil con efecto piso solo por pertenecer a ese grupo social. De entrada, ya el neuropsicólogo, sin darse cuenta, cambia sus lentes y se condiciona para hacer una evaluación un poco, lo que tú hablas de sesgado, ¿sí? Entonces, eso tenemos que reconocerlo para tratar de controlarlo hasta donde sea posible y donde no sea posible, pues ya simplemente remitirlo, ¿sí? O sea, no es un pecado tener sedos, el pecado es no declararlos o no controlarlos de tal forma que puedas hacerle daño a las demás personas. Gracias, Ingrid, por tu comentario que fue muy pertinente. Vamos a ver, me toca llamarlos. Aprovechemos que Paola había prendido la cámara. Paola, cuéntame habilidades del neuropsicólogo. ¿Qué crees que deba saber hacer un neuropsicólogo? Bueno, creo que debería saber, bueno, debería tener dominio en procesos cognitivos y en funciones ejecutivas. Creo que eso es algo fundamental en el proceso. Creo que tiene que tener como ese ojo clínico para determinar cuándo o por qué vía irnos. Yo hablaba mucho antes de que a veces se confunden muchos procesos, ¿no? A veces hablamos de memoria y resulta que no es la memoria, sino puede ser un proceso atencional. O hablamos de que no aprende, pero resulta que no es que no aprende, sino que la velocidad de procesamiento no le da para responder en el tiempo en que el profesor, en este caso, porque yo soy en el contexto educativo, lo espera. Y pienso que esas funciones son muy importantes. Lo que tú decías, yo pienso que las evaluaciones, pues yo soy fonaudióloga, entonces nosotros crecimos en una escuela donde nos enseñaron a evaluar mucho. Yo siento que evaluar no es difícil. De pronto lo difícil es interpretar esas evaluaciones y creo que ahí es donde está el pilar fundamental. Cómo interpretamos, cómo en ciertas respuestas que nos dan los niños podemos entender que no es ese procesor que está alterado, sino que puede ser otra cosa buena, sí. Sí, Paola Andrea, Paola Andrea Betancur. Ojalá, pero todavía no. No sé, tiene un cierto aire. Paola Andrea, esto tienes razón y estas son las primeras habilidades que van a aparecer acá en la diapositiva y son las habilidades conceptuales. Tú vienes varias cosas interesantes. Cuando evaluar es interpretar, o sea, cuando tú evaluas estás interpretando. O sea, evaluar no es medir, mejor dicho. Medir es un proceso técnico. Para medir no hay que saber hacerlas, usar las pruebas y puntuar, sí, o sea, calificar. Eso no requiere mucho acceso, requiere más bien saber hacer cosas. Es muy mecánico. Mi propuesta, y yo pienso, y si en algún momento se puede hacer, yo creo que definitivamente en áreas de la salud, incluyendo la psicología, no sé si de pronto la foto, ¿no? Pero no me meto en áreas que no, de las que no soy experto. Debería dividirse la profesión en dos partes. Una parte técnica y una parte profesional. ¿Cómo sucede en gran parte del mundo? En gran parte del mundo hay personas que se preparan para ser técnicos y es un trabajo valioso. Pero, o sea, son muy buenos técnicos, haciendo cosas. Cuando tú contratas a alguien que sea un técnico para electricista y demás, tú no esperas que el técnico electricista sepa muy bien sobre mecánica cuántica, sobre teoría, sobre electricidad. Él sabe hacer cosas para reparar, que son muy útiles para la sociedad. ¿Cómo aplicar pruebas? Hay personas que se especializan muy bien y hay universidades que entrenan personas para aplicar pruebas para medir. Eso es algo muy técnico, muy procedimental. Y guardando los protocolos, unas normas de la medición en fonodiología, en clínica, en psicología, etcétera. ¿Sí? Pero al profesional sí se le exige que tenga un fuertísimo y un actualizado dominio conceptual, en el cual no solamente pueda saber cómo se mide, sino que pueda llegar a interpretar la medición y flexibilizarla y modificarla. ¿Qué es lo que se le pide a un ingeniero, por ejemplo? ¿Sí? Para prever, para poder planificar, para poder experimentar, para poder cambiar, ¿no? Desafortunadamente aquí, la mayoría de los profesionales son técnicos y no profesionales. Y yo me encuentro en la vida cotidiana una cantidad, incluso a nivel de maestría, te conozco una buena cantidad de neuropsicólogos que han hecho maestría, que no entienden la diferencia o que no son capaces de pensarla entre tipos de memoria, entre formas atencionales, que siguen lo que hablamos ayer, usando conceptos obsoletos como Asperger, como atención dividida, como, ¿sí? Que muchas veces cuando se les habla sobre redes de control atencional se pierden, cuando se les habla sobre sistemas de neurotransmisión genética y epigenética se pierden, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos preguntamos cómo estamos formando los profesionales. ¿Listo? Entonces, tienes razón y con eso, gracias, Paula. Con eso íbamos a este conjunto de habilidades y son habilidades conceptuales. Se espera que los... Ah, bueno, y la parte es que en la mayor parte del mundo, los para poder ser neuropsicólogo o psicólogo clínico, incluso, o terapeuta o terapeuta de lengua, o sea, fonodiólogo o algo así, se necesita maestría mínimo en gran parte del mundo. Logopeda, le dicen en otras palabras. Logopeda, esa es la palabra, exactamente. Para diferenciarlo del terapeuta que es el que hace simple ejercicio del aula, ¿sí? O de masticar y bueno, ¿sí? Entonces, donde en gran parte del mundo no es posible, es así, si tú no has hecho una preparación de por lo menos casi 10 años, siendo un profesor, profesional con maestría, ¿no? Entonces, porque adquirir estas habilidades no es algo que se adquiera en un curso, en ni siquiera una especialización como tal, sino requiere un entrenamiento conceptual mucho más profundo, ¿no? ¿Sobre qué debe saber el neuropsicólogo? Para ser neuropsicólogo, debe saber sobre neurociencia cognitiva, indudablemente, o sea, las bases neurobiológicas de los procesos cognitivos, incluyendo los modelos, el diseño de tareas, la medición, los fundamentos estadísticos, los fundamentos psicológicos, teorías del comportamiento, etcétera, ¿no? Vuelvo y les digo, si ustedes quieren tener una profundización sobre neurociencia cognitiva, los invito a revisar en el canal de YouTube las clases de neuropsicología humana. O sea, esta semana terminamos las clases en la Javeriana y básicamente eso es un semestre de neurociencia cognitiva en el que se presentan gran parte de las teorías más actualizadas sobre lenguaje, atención, memoria, etcétera. Y pueden ver las teorías con profundidad en paqueticos de videos de más o menos pequeños, ¿sí? Por ejemplo, solamente un video sobre orientación atencional y sus alteraciones. Entonces, para que repasen, porque yo sé que aquí en la especialización esos temas no se profundizan. Yo los profundizaba un poquito, pero también un barniz muy rápido, cuando veíamos el módulo de habilidades académicas, porque me parecía que eso era fundamental para habilidades académicas, y en el de TDAH. Un poco, pero solamente guiado a TDAH. ¿Listo? Entonces, esto es esencial. Y no lo echen en saco. ¿Listo? Así. Sobre neurobiología. No es pensable que un neuropsicólogo, entonces no se llame neuropsicólogo, siga haciendo psicología si no tienes bases neurobiológicas. Si no puedes comprender, ¿sí? Cómo se realizan las vías de conectividad dopaminérgica. Por ejemplo, si no entiendes las vías nigrostria mesolímbica, mesocortical, receptores, los cinco receptores de dopamina, transportador de dopamina, ese tipo de cosas son esenciales para ser neuro. ¿Sí? Si no comprendes muy bien las fases de la neurotransmisión, si no te acuerdas muy bien y no te entró potenciales posinárticos excitadores, potenciales posinárticos inhibidores, mecanismos de síntesis de neurotransmisores, mecanismos de síntesis de proteínas, epigenética, microbiota, todo eso se requiere para explicar el comportamiento y más en niños. O sea, si no comprendes muy bien cómo funciona el sistema entérico, te vas a quedar corto en el tipo de ayudas y evaluaciones que puedes hacer a los niños. Tal vez el problema que estás observando, tal vez lo que estás viendo en ese contexto es tan simple como una mala dieta que conlleva a que tengas un nicho microbiótico insaludable que inflama el cerebro y que conduce a unas cascadas de neurodesarrollo disfuncionales para los procesos, por ejemplo, de mielización, migración y demás. Pero eso se requiere para poder hacer la interpretación y poder recomendarle cambiar la dieta a la familia, pues necesita saber sobre neurodesarrollo, microbiota y demás. Entonces también si quieren profundizar, todo eso está en el canal. Está bien masticadito para que lo entiendan. O por qué se le puede mandar a los pacientes, a sus familias a hacer una terapia de trasplantes fecales. Es algo completamente actualizado y es algo completamente viable. En Colombia no se hace, pero que puede ayudar a las familias reemplazando la dieta o incluso en algunos casos haciendo trasplantes fecales. Es sobre neurodesarrollo, mecanismos de neurodesarrollo, los nuevos modelos del neurodesarrollo, las interacciones complejas y dinámicas en los procesos del neurodesarrollo, trastornos del neurodesarrollo. Y además, bueno, esto era como la parte neuro, ¿no? Lo que debe saber un neuro, ¿sí? Pero como es psicólogo, pues también tienen que tener conocimientos en psicología. Psicología del aprendizaje, psicología de la conducta normal y anormal, psicología social es fundamental, porque gran parte de los problemas que vemos en el aula, en el consultorio, en la sociedad, son problemas psicosociales, son problemas sociales, son problemas que atraviesan por las pautas de crianza, por la familia, por los problemas de migración urbana, por los problemas de exclusión social, por la falta de acceso a recursos sociales y comunitarios, problemas relacionados con el hacinamiento en las escuelas, con los modelos pedagógicos, y todo eso ya se sale de lo neuro, eso va a lo psicológico o a lo psicosocial o a lo educativo y pedagógico, ¿sí? Y al desarrollo humano. Entonces, ¿y cuándo te aprendes todo eso? Pues aprender sobre todo eso requiere mucho tiempo, ¿no? Y una actualización progresiva. Entonces, no es fácil hacer estos dominios. ¿Listo? Entonces, más o menos hacia allá íbamos, ¿no, Paola? Desafiante todo lo que hay que saber. Poder hacer una evaluación neuropsicológica no es saber aplicar o usar una prueba. Eso no es evaluación. Eso es simplemente psicometría o es medición o es algo técnico, ¿no? Entonces, aquí está lo realmente importante. Y tú, y en un mes de un módulo, pues no se puede enseñar todo esto, ni, ¿sí? Está lo que a ustedes en gran parte les interesa y lo que yo creo que hay una preocupación excesiva, y no solamente en esta especialización, sino en todos los ámbitos profesionalizantes en Colombia, y es la gente quiere aprender técnicas. Y a mí me pasó. Cuando yo comencé a estudiar psicología, yo quería que me enseñaran a usar el Bartek, que me enseñaran hipnosis, que me enseñaran a aplicar, a sacar un CI. Entonces, uno veía como que esas habilidades técnicas como si, como algo, les daba demasiado valor. La técnica se adquiere haciéndola. O sea, saber aplicar. Yo creo que a todos les pasó cuando comenzaron a trabajar o cuando comenzaron sus prácticas, que a uno el profesor o en el trabajo le dicen, ahí está la prueba, aplíquela. ¿Y qué hace uno? Pues comete errores. Y en la medida en que lo aplicas, lo aplicas, se vuelve algo mecánico y ya, se adquiere la técnica. La verdad es esto. Las técnicas se requieren con entrenamiento. Entonces, horas y horas de entrenamiento. ¿Sí? Básicamente, la mayoría de los instrumentos y pruebas y demás, pues, en el manual viene muy clarito y muy masticadito qué es lo que hay que hacer y lo que no, pues, es un proceso. Son heurísticos que se van adquiriendo con la experiencia. ¿Sí? O sea, no se adquiere en una clase teórica. Como tal, en una clase teórica se adquieren a otras cosas como entender las pruebas y demás. Entonces, los neuropsicólogos deben saber como cuáles son los tipos de pruebas. ¿Sí? Como qué tipos, características, categorías, cuál es o qué cantidad, los nombres, ediciones. Entonces, qué tipo de procesos pueden llegar a... o en qué casos se pueden usar, etcétera. Y entonces, básicamente eso, ¿no? Como tipos y características de las pruebas. Debes saber sobre psicometría, tanto conceptual como aplicadamente. Entonces, entender más o menos qué significa un percentil, qué significa una puntuación T, qué significa una puntuación Z, qué significa un... de dónde salen las puntuaciones de las pruebas de coeficiente intelectual. O sea, ¿sí? Incluso, por ejemplo, de ya entender que ya no se usa el concepto de edad mental y cosas por el estilo y por qué no se usa. Todo esto tiene que ver con los aspectos psicométricos. ¿Sí? Una... interpretar una curva normal, saber qué es una desviación estándar, cuántas desviaciones estándar se usan para decir que algo está por fuera del promedio. ¿Sí? Entender un alfa, un rango de confianza, un intervalo de confianza, etcétera. Todo eso es psicometría. Y incluso saber cómo se construyen los tests, las teorías de la teoría del test, la teoría de los reactivos, ¿sí? Y demás. Escalas, escalas nominales, escalas ordinales, etcétera. Aplicación. Entonces, básicamente eso es. Leyéndose la prueba, leyéndose el manual y aplicándolo. Entonces, básicamente porque se sigue el estándar de aplicación de las pruebas. Unos componentes de también, con recuerdo, con los manuales. En los manuales esto es muy claro. Están cómo se califican, el paso a paso para calificar y las escalas y las conversiones de una puntuación bruta, una puntuación normalizada. Todo eso lo vamos a ver. Y aquí viene la parte que es un poco más, menos técnica, que es más profesionalizante, que es más desafiante para los... los psicólogos, y es poder hacer una interpretación, ¿sí? Entonces, ahí es donde muchas veces esto no es tan mecánico. O sea, la interpretación... Yo sé que hay personas que tienen hasta tablas, ¿no? Entonces, que incluso he visto neuropsicólogos que tienen hojas de cálculo en el que tú, por ejemplo, a un puntaje de... a rangos de puntaje, por ejemplo, si en la subprueba de dígitos... de dígitos directos inversos del WISC, ¿sí? Sacó en puntuación escalar 8 y tienen el párrafo entre... digamos, entre 5 y 8, tiene el párrafo ya escrito, como si fuera un mantra, ¿no? Entonces, el niño presenta problemas de... o tiene bajo desempeño en habilidades de memoria de trabajo, debido a... ¿listo? Pero tal vez esa puntuación no... o sea, yo no puedo hacer esa interpretación así tan simple. O sea, el puntaje puede obedecer a muchas cosas. Como puedes obedecer a la memoria de trabajo, a las habilidades de memoria de trabajo del niño, puede obedecer al contexto en el que se aplicó, o a las habilidades de comunicación del psicólogo, a una gran cantidad de cosas. Entonces, esa interpretación no es algo mecánico. O sea, no es que yo pase del número al... a la semántica, a la explicación, de... o sea, siempre que... de forma lineal, ¿sí? Y directa. No es que para todas las personas que tengan tal puntuación, siempre esta va a ser la interpretación. No, eso no sucede. Entonces, yo no puedo tener esas páginas. Si no, pues simplemente programamos... Hacemos una aplicación, un programa de computador algorítmico, ¿no? Si fuera algo lineal. ¿Sí? Entonces, simplemente puntúe y al final te salen los textos de... 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 de cuál es, ¿sí? Con... de tu puntuación. Como... como esas pruebas ridículas de internet donde... al final te sale toda la interpretación casi como si fuera un horóscopo. ¿Sí? O como si fuera una prueba proyectiva. Eso no... Sí, como... de tipo... de esos jueguitos del Facebook. Eso no es evaluación y eso no es interpretación. ¿Sí? La interpretación es cuando tú tomas el desempeño del niño, en la medición, en el puntaje, lo... le haces sentido con base en uno... en un contexto, en unos problemas, en una familia, en una historia, y le explicas a las demás personas ese número que significa en relación con una gran cantidad de variables. Es un proceso completamente flexible, divergente, basado puramente en heurísticos, ¿sí? Y... y en la experiencia conceptual, y en el saber conceptual, y en la experiencia clínica del neuropsicólogo, ¿sí? Indudablemente, el neuropsicólogo debe saber hacer un informe. Porque entonces... y no solamente... vamos a ver una clase sobre informes y cómo se hacen los informes y tipos de informes, ¿sí? No hay un solo tipo de informe, no hay un solo modelo de informe, no hay una sola forma de hacer un informe, casi que el informe es, entre comillas, una obra de arte, o sea, plasmas tu saber, plasmas tu interpretación, plasmas tu forma de explicar, ¿sí? Plasmas... hay unos estándares, claro, esto no puede ser tan loco, hay unos mínimos, depende de cada contexto que tenga un informe, pero aquí el profesional debe saber cómo transmitir el conocimiento a cada... a la familia, a otros profesionales del área de la salud, a otros profesionales del área de la educación o a la comunidad en general, ¿listo? Hacer un informe, e incluso debe saber escribir, redactar y usar el lenguaje, ¿no? A mí me preocupa mucho, y aquí les soy sincero, cuando yo... cuando hacen esa reseña de 100 palabras para... de las lecturas, que algunos de las personas que han pasado por acá y en otros poderados, incluso les digo maestrías, personas que les he sido jurado de tesis de maestría, no saben escribir, y me pregunto yo, ¿cómo carajos piensan hacer un informe si no pueden... si no saben escribir? ¿Sí? O sea, tal vez uno tiene que saber a qué se mete de acuerdo a sus habilidades, y si tú no tienes habilidades para escribir, esta no es... esta es como una vivienda, ¿no? En el lugar equivocado. Pues, yo recibo unos cuantos informes neuropsicológicos durante el año escolar por mis niños, ¿no? Que me toca leerlos, y muchas personas... o escriben tres veces lo mismo, por ejemplo. Entonces, el niño debe estar en un ambiente tranquilo. Lo ideal es que el niño no tenga estímulos que lo distraigan. Es importante que en el salón no... Sí, es lo mismo, solo que me lo estás cambiando las palabras, ¿no? O tiene una redacción que pareciera que la sacaron de Google, con unas palabras que claramente no... Frases incompletas, obras más cruzadas... Y errores ortográficos, en fin, pues yo además soy docente, entonces eso me da como en... Digitación, ya eso lo invalida el informe, de hecho, yo veo un informe mal redactado, mal escrito, con errores... Bueno, no se debería decir errores ortográficos, porque la ortografía siempre es... Bien, entonces, simplemente sin respetar las normas ortográficas, ¿sí? Pero pues eso hace que uno diga, uf... Sobre todo si ya uno viene con una duda sobre lo que está leyendo, ¿no? A mí me ha pasado que yo leo el diagnóstico y las sugerencias, y yo digo, pero es que esto no es lo que yo estoy observando en clase, y si además de eso no está bien redactado, no está bien organizado... ¿No ha pasado que tenga otros nombres? Ah, sí, eso me ha pasado un montón. O están hablando de un niño y dicen, ¿la niña? Exacto, eso iba a decir, yo que trabajo en un colegio masculino, he recibido un montón de informes que dicen, entonces, ¿la niña deberá...? Sí, o le cambian el nombre, y eso sucede porque... O no le cambian el nombre, o dice, entonces, el niño es Pedro, entonces, Pedro, y luego, Antonio debe... Me ha pasado muchísimo, y eso... Lo que te digo, si ya viene... Si ya lo que estoy leyendo para mí me está causando dudas, el terminar de leer ese tipo de cosas, yo digo, pues, confío cero en lo que estoy leyendo porque ya no me cuadrabas de un principio, ahora menos. Sí, porque copian y pegan. O sea, yo eso lo he visto en muchos lugares que lo que hacen es copiar y pegar, y copian y pegan desde un formato de informe ¿qué se les proporcionó en la universidad? Y, pues, tienen como las frases de Cajón, lo que eso no... Bueno, ya vamos hacia lo ético, que era lo que hablaba hace un momento Ingrid, y todas estas habilidades están entrelazadas, ¿no? No quiere decir que una cosa y la otra, ¿no? Si tú no tienes un buen... Si tú no te preocupas por actualizarte conceptualmente, vas a terminar atropellando y haciendo malas interpretaciones, y eso tiene problemas éticos. Si tú no te esfuerzas por actualizarte y por actualizar tus instrumentos y pruebas y sus técnicas de evaluación, pues, también vas a terminar con técnicas poco éticas. Y ahora, si tú no sabes escribir, pues, vas a terminar, o si usas formatos de informes, o sea, o es que... o modelos y copias y pegas de un lado para otro, también terminas dañando a las otras personas, ¿sí? Gracias, Mariana, si tienes toda la razón. Bien, entonces, aquí ya llevamos dos tipos de habilidades, conceptuales, técnicas, ¿sí? Ahora hablemos de un tercer... una tercera categoría de habilidades, que serán las habilidades clínicas. Los neuropsicólogos deben saber establecer una relación fluida de confianza ética, donde las personas puedan llegar a funcionar de forma muchísimo más natural, entre comillas, más menos inhibida, ¿sí? Donde no se genere ansiedad. Básicamente, eso se ha marcado una relación prosocial y de confianza, ¿sí? La cual se conoce como rapport. Cuando se ha transmitido la confianza en los demás, y las personas ven al terapeuta como alguien digno y que no solamente es digno, sino que te protege y está ahí para ayudarte, pues entonces esa persona va a colaborar, va a funcionar más tranquilamente, se desactiva su sistema simpático, toda la cascada de bucorticoides, que van a frenar un poquito el funcionamiento, y es cuando hablamos de niveles de rapport, ¿no? Cuando ya vemos que hay una fluidez más grande en la evaluación, en la relación y en la obtención de información, en la colaboración entre el paciente, los familiares, el grupo, los estudiantes, en el contexto en el que se está haciendo, porque no todo es con pacientes, ¿sí? Entonces, esto es importante, ¿no? Saber cuáles son las estrategias más óptimas para facilitar el establecimiento del rapport entre las personas o relaciones sociales de confianza mejor, ¿sí? Esto es difícil al principio, esto tiene componentes técnicos también, es decir, que se adquieren con la práctica y es saber, escuchar y al mismo tiempo estar interpretando, tomando apuntes y registrando, ¿sí? O sea, estar observar, interpretar y registrar al mismo tiempo no es fácil, es lo que típicamente se conoce como observación activa, ¿no? O sea, los clínicos novatos al principio están muy preocupados por o tomar apuntes o establecer ese rapport, entonces muchas veces uno se concentra en la persona, en la postura y sí, y sí, 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 y cuando se dan cuenta no están registrando nada y pues definitivamente nuestra memoria es limitada y se nos van a pasar muchas cosas de la información que nos dieron y después cuando uno va a hacer el informe, bueno, uy, ¿qué fue lo que me dijo? ¿Sí? Entonces utiliza una grabadora, pide permiso y si ves que se te dificulta, o sea, actualmente hay muchísimas estrategias para registrar, ¿no? Pues si utilizas una grabadora, después tienes que escuchar lo que grabaste y eso y darle sentido y pues eso es tiempo, ¿no? Entonces lo mejor es a la vieja usanza, cuadernito, ¿sí? Mejor que se tomen los apuntes a mano y mejor si tienes algunas formas de tomar apuntes rápidos sin que, o sea, como casi taquigráficas, unas convenciones, que no te hagan perder el contacto social con los demás. Cuando utilizas el computador, pues tú estás más viendo el computador y es totalmente impersonal, así que cuando van al médico y ni siquiera los mira, les puede pasar lo mismo, que van al psicólogo y no los mire por estar registrando lo que ustedes les dicen y pues eso se siente muy frío y eso va en contra del rapor, ¿no? Entonces hacer una observación activa implica, todo esto está relacionado, ¿no? Que tú puedes observar a la persona, mantener la relación, poder ir guiando la relación, las preguntas, la entrevista semiestructurada y registrando las respuestas, ¿sí? La idea es que tampoco esto se vuelva, por ejemplo, realizar las preguntas adecuadas, que no se vuelva un interrogatorio. Muchas veces uno ve que las personas se sienten como en estas películas de policías, entonces, ¿y cómo levanta al lado? ¿y qué hace? Y las notas y con la cabeza gacha, y cuestionando, Entonces, hay que saber hacer las preguntas de forma que no atenten contra el rapor, que no cierren la discusión, que no trasgredan a las personas, que sean culturalmente apropiadas. Hay personas que no les gusta que les pregunten sobre su vida íntima y más en una primera relación, ¿sí? Hay preguntas que pueden generar sensaciones de discriminación y de cuestionamiento, cosas como, por ejemplo, ¿y hace cuánto viene perdiendo años? ¿y hace cuánto viene con los problemas de comportamiento? Eso ya genera unas valoraciones negativas hacia las personas a las cuales estamos entrevistando, entonces, saber hacer preguntas. Y algo importantísimo que está relacionado con todo esto es, y depende de esto de acá, de lo conceptual, es poder plantear hipótesis para guiar la evaluación, ¿no? Entonces, si tú tienes muy buenas bases conceptuales, tú puedes ir de acuerdo a lo que está sucediendo, desde que abre la puerta, desde que ingresa al consultorio, desde que lo observas en el aula, desde que te mira a los ojos la forma como se mueve, la forma como se para, tú ya comienzas a plantear hipótesis de la persona o del grupo, ¿sí? Y entonces, si tienes muy buenas bases sobre esto, puedes comenzar a ir modificando tu libreto para ir despejando tus hipótesis. En últimas, piensa en la evaluación como un proceso de detectives, donde tú lo que vas a hacer es despejar posibles hipótesis a partir de información o evidencias que vas a ir consiguiendo a través de todo el proceso. ¿Listo? Y algo que muchas veces no es fácil, por ejemplo, a mí me cuesta mucho, es controlar los recursos de la evaluación. Es saber cuánto tiempo tienes para calcular, por ejemplo, que no te vayas demasiado en una fase y después te quedes corto en otra y entonces te quede mucha la evaluación. O sea, te acabó la hora que tenías, la media hora, y entonces tienes que correr o entonces no tuviste cuidado y te quedaste sin firmar los formatos o no le preguntaste los teléfonos o no le preguntaste, ¿sí? O se fue la persona del consultor ni siquiera le dijiste, bueno, que te vaya muy bien o qué debería hacer en esa semana para que tuviera una mejor semana. Entonces, hay que controlar muy bien qué es los recursos temporales, espaciales, la fatiga, por ejemplo, hay que saber muy bien administrar las pruebas. Si tú comienzas de una con las pruebas, al principio, con, bueno, si dejas todas las pruebas que más causan fatiga hacia el final y que más exigen recursos atencionales hacia el final, pues vas a tener que en todas las pruebas les va a ir mal a las personas simplemente porque no supiste administrar el orden de las pruebas o el orden de la sesión, ¿sí? Entonces, todo esto, hay que, el ahora, recuerden, el ciclo circadiano, hay una cantidad de recursos que hay que aprender a controlar. Y por último tenemos las habilidades y competencias éticas de las cuales nos habían hablado desde un inicio, creo que el ICER, ¿no? Bueno, entonces, dentro de las habilidades éticas, ¿qué se les ocurre que, 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 que una de las preguntas se deba tener en cuenta? ¿Dónde me repites la pregunta? Es que te escuché cortado. Dentro de las habilidades éticas, ¿qué creen que se deba tener en cuenta? ¿Qué debe éticamente saber un neuropsicólogo? Un evaluador, mejor. El tema de confidencialidad. Por ejemplo, las regulaciones de, 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 avias data, ¿sí? De confiación. ¿La parte de consentimiento informado también? Muy bien, entonces, Entonces, lo primero, y eso va dentro del consentimiento informado, ¿no? Es saber construir un consentimiento informado, darle la importancia, saberlo administrar, saberlo explicar, ¿cierto? Muchas veces esto se ve como un formato más, como un papel más, y no se le da la importancia que tiene. Entonces, simplemente, papito, por favor, firme estos papeles. No hay detenimiento en explicarles el contenido y que las personas comprendan el contenido. Y ni siquiera, muchas veces, se sabe que el mismo, yo he visto profesionales que apliquen, aplican formatos de consentimiento y nunca han leído qué es lo que está adentro, y no entienden lo que está adentro, ¿sí? Entonces, saber cuál es la función y qué componente debe tener un consentimiento informado, ¿no? O un asentimiento informado. ¿Qué debe tener un consentimiento informado? Ya mencionaron algo que era aspectos de confidencialidad, ¿cierto? La autorización del proceso. Y la información del proceso. Claro, entonces, si son menores de edad, el padre, o sea, el representante legal, porque no necesariamente son los padres, puede ser el defensor de familia, ¿cierto? Entonces, aquellos que tienen la representación legal del niño, o la niña, o la adolescente, deben dar consentimiento de los procedimientos, ¿cierto? Y por lo tanto, si tú vas a consentir los procedimientos, ¿qué? Se debe especificar cuál es el procedimiento. Entonces, debe haber información sobre lo que se va a hacer. ¿Qué es el paso a paso de la actividad? ¿Se van a aplicar tales pruebas? Dime. Sí, o sea, ¿cuál es el paso a paso de la actividad? ¿Qué es lo que se le va a explorar? ¿Cómo se le va a hacer? ¿En qué tiempos? Bueno, ser como muy específico en toda esa información. Muy bien. No mentir nada, obviar. Muy bien. Eso. Entonces, ya van dos cosas, ¿no? Entonces, por un lado, donde se expliquen los procedimientos que se van a aplicar, por otro lado, donde se explique que toda la información que se recolecte va a ser confidencial, anónima, y el manejo de la información. Entonces, tres. ¿Qué manejo se le da a la información? Garantizando que la información no va a estar expuesta para que otras personas puedan acceder a ella, ¿no? Entonces, todo, no solamente la confidencialidad, sino el manejo, lo llave el data de los datos, ¿sí? Para que sea lo más riguroso posible. ¿Qué más? Si le vas a contar los procedimientos, ¿qué debes contarle cuando le cuentes los procedimientos? ¿Lo que se le va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y lo que puede suceder durante el procedimiento? Porque, pues, pueden haber casos de eventos adversos donde algo suceda. Los riesgos. Sí. Los riesgos potenciales que traen los procedimientos. No dicen muchas veces, no creen que esto son solo cuestiones de medicina o algo así, pero no. Puede ser que durante la aplicación de las pruebas hayan activaciones fisiológicas, que las personas, o se le pregunten cosas a las personas que las puedan reactivar, que entren en crisis, que se sientan mal, que... Sí. Puede ser que hay tantos riesgos también psicológicos que deben ser contados y las personas deben tener el conocimiento suficiente para decidir si desean o no desean participar del proceso. Sí. Bien. Y cuando está en masa en ámbitos investigativos y demás, la evaluación, porque la evaluación neuropsicológica también se utiliza para hacer investigación, pues también se declaran los posibles beneficios. Riesgos-beneficios. Sí. Uno no... O sea, la idea no es que no hayan riesgos. La idea es que haya... que las personas tengan conocimiento de cuáles son los riesgos para poder tomar decisiones. ¿Sí? ¿Sí? Y otras regulaciones éticas importantes, que, por ejemplo, que todo está con el rigor del código deontológico, de la psicología o de las ciencias sociales, o sea, donde también se declare que lo que sucede allá va a seguir el principio de beneficiencia y no maleficiencia. O sea, que lo que hagas y toda la información que se solicite y la aplicación de pruebas y los procedimientos que se hagan van a ser persiguiendo la calidad de vida, el bienestar de el paciente, su familia, el evaluado, el niño, el estudiante, lo que sea. Porque ya dijimos que eso sucede no solamente en la clínica, ¿cierto? Y que se va a evitar la maledad, o sea, que hacerle daño. Por ejemplo, la discriminación. Es algo que no se tiene en cuenta. Muchas veces eso no persigue. Muchas veces todo lo que se hace es para discriminar a las personas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Tú mencionas algo importante. Yo estoy ahorita con un casito muy especial y yo siento que si eso se hiciera, bueno, en este caso, si eso se hubiese hecho bien desde la clínica, de pronto en el colegio hubiésemos tenido un poco más de acompañamiento, porque claramente está como visualizado que no se le ha explicado a la mamá o a la acudiente, en este caso, la importancia del proceso, qué es lo que se va a obtener y sobre todo, cuáles son los beneficios. Porque a veces los papás se centran en un diagnóstico. Entonces, cuando a un papá le hablan de un diagnóstico o le hablan de lo malo, a veces la primera reacción del papá es esconder la realidad. No tiene nada. En mi casa no es así. Es que acá en el colegio que lo vuelven así. Entonces digo, si esos procesos de pronto, mira que nunca lo había visto desde el consentimiento informado. Siempre lo había visto desde la entrevista inicial. Siempre lo tenía como visualizado. Ahorita que tú dices desde el consentimiento informado, yo digo, oye, sí, 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 sí. Porque un papá se sensibilice y dice, mire, no es el diagnóstico, es lo que podemos hallar para que tu hijo tenga una mejor calidad de vida. Pienso que si se vendiera de esa manera, por decirlo así, todo sería más fácil. Sí, porque yo tengo una mamá que ahorita no se esconde. Ella no se esconde en los papeles. Y en realidad es que están... Hay temores. No, 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 no. Yo no la juzgo. Inclusive yo me pongo en el lugar de ella. Yo le digo, yo te entiendo. No es fácil que te digan que a tu hijo le está pasando algo. No es fácil entenderlo porque no estás ni siquiera en el área. Y realmente yo siento que soy la persona que más se pone de lado de los papás. Sí, porque al contrario mío, los docentes no lo entienden. Los directivos sí no lo entienden. No porque no manejan de pronto un poquito más este tema. Pero pienso que sí es importante. Vuelvo y digo, y te agradezco porque nunca lo había visto desde el consentimiento informado. Y yo estoy en la clínica. Yo estoy en la parte educativa y estoy en la clínica también. Y a veces en la clínica no lo hacemos de esa manera. Sí, gracias. No, y tienes toda la razón. Claro que mira que el consentimiento informado va en la sesión inicial. Sí, o sea, esto hace parte de la sesión inicial. Lo que pasa es que uno no debe, o sea, claro, uno debe hacerlo firmar, pero entonces tú puedes ir explicando todo esto en la sesión inicial y al final, bueno, papito, ya que está claro, vamos y este documento tiene esto y esto. Y sí, te puede dejar un apartadito en el consentimiento informado indicando a las personas la importancia del proceso. ¿Sí? Para que quede por escrito. El consentimiento informado, entonces las personas deben tener una copia del consentimiento informado, ya sea virtual, digital, sí, o sea, porque muchas veces se firma, se guarda en aquel y la familia y demás nunca pudieron acceder al consentimiento informado. Sí, o sea, así como, entonces, de esto es legalmente, las personas tienen derecho a tener una copia del consentimiento informado. ¿Listo? Eso no es algo que esté bajo reserva de, porque es parte de sus derechos, de la familia o del defensor o de los representantes de los niños. Y si son, y si los niños están en capacidad de entender lo que les está pasando a los niños y a los adolescentes, deben firmar un asentimiento informado, que es donde ellos asienten y si están de acuerdo en hacer lo que se les está pidiendo que hagan. ¿Sí? Yo tenía un caso cercano, perdón que te interrumpa, hace como dos años, me llegó un chiquito, bueno, con un diagnóstico, él tenía sus valoraciones o evaluaciones nuevas, pero psicológicas aparte, yo llegaba, llegaba la evaluación al colegio y de acuerdo al colegio se establecían como todas las estrategias terapéuticas. ¿Te fuiste? ¿Qué pasó? Pero dentro de todo lo que yo hago, como mi labor terapéutica, también tengo que hacer informes, ¿sí? Para mirar avances y eso. Resulta que mis informes no concordaban con lo que se estaba observando en la valoración o con la última evidencia del profesional que lo evaluó. Evaluó y resulta que el niño conmigo era muy funcional, o sea, hizo como un clic, una cosa impresionante y con su evaluador no fue así. Report. Entonces, mira, eso fue terrible porque, pues, los papás se preguntaban, se cuestionaban, a mí me tocó empezar a grabar porque no creían que el niño consiguiera hacer estas cosas dentro de la terapia y que yo presentara un informe en ciertas cosas que sí hacía. En ese caso, digamos que desde la parte ética lo que se tomó fue difícil, pero sí fue que buscar otro profesional para hacer la evaluación o otro profesional que le ayudara a hacer la observación, pues, para medir de verdad las habilidades del chiquito. Porque sí se estaba viendo muy sesgado y tenía un diagnóstico muy complejo que no correspondía. Y, pues, son chiquitos, ellos varían muy rápido sus evaluaciones, sus habilidades y lo que tenía en cinco meses cambia de pronto al año y medio. Sí, entonces, eso sí pasó. En cuanto a lo ético, en ese caso, fue difícil lograr parar y suspender el proceso porque, por políticas, digamos, que con Ecopetrol, algo así, en ese momento, era muy complicado para los papás. Pero creo que finalmente lo lograron y creo que eso hace parte dentro del exponerle al papá cuáles son las políticas o son las reglas, digamos, si se quiere abandonar o mantener el proceso. ¿Sí? ¿Qué ventajas o qué desventajas tienen? Porque ese era el dilema en ese momento. Y eso es importante lo que tú dices, Karen. Y uno, como, mira, como dicen muchos acá en Colombia, no somos monedita de oro. No a todo el mundo le cae bien a todo el mundo por diferentes circunstancias, las primeras impresiones. El rapor, que es lo que están mencionando acá, de esa fluidez de la relación terapeuta o evaluador-paciente, no fluyó. ¿Cierto? Y eso puede interferir con la realización de la práctica clínica. Por miles de cosas. O sea, somos seres humanos. Ese día estábamos enfermos cuando comenzó la evaluación. Esa persona hizo algo que nos cayó mal y no nos dimos cuenta. Una cantidad de cosas, los padres, la cantidad de trabajo, el profesor estaba saturado. Si tiene problemas de pareja, lo que sea, familiares, eso afecta la evaluación y no lo sabemos. Entonces, puede afectar lo que tú dices los resultados. Incluso yo he visto, o la burocracia, las normas que hay que seguir del sitio donde se ha evaluado. Yo he visto centros de atención neuropsicológica, consultorios, y también terapeutas con efecto piso. ¿Qué es eso del efecto piso? Todo el mundo saca malos puntajes. Y las evaluaciones salen siempre pichas. O sea, si uno mira en la vida real y hay una distancia enorme entre lo que es la evaluación y lo que son las personas en otros contextos. ¿Y qué está pasando? Pues muy probablemente está o en las habilidades clínicas del evaluador o en los procesos institucionales que generan barreras éticas. Por ejemplo, los tiempos, a los terapeutas se les dan tiempos muy cortos para hacer la evaluación. Se les exige llenar una cantidad de formatos y muchos de ellos para cumplir con sus procesos de calidad, que son ridículos, es puro papeleo. Los jefes ven a los terapeutas y les pagan mal y entonces y los llenan de pacientes y cosas por el estilo. Todo eso atenta contra la ética del quehacer profesional y tienes toda la razón. Entonces eso también tenemos que ser muy sensibles y explicárselo muchas veces a los padres como profesores. O sea, y puede estar en la capacidad de decir, mira, yo creo que debería replantearte dónde están haciendo la evaluación. Y deberíamos poder saber cuáles son los lugares que no son idóneos para hacer evaluación. Esto es un mercado en últimas, ¿no? Y aquellos que hacen mal el trabajo, pues no deberían seguir haciendo el trabajo y debería hacerse visible que hacen mal el trabajo. Yo conozco sitios donde, pues si le pagan a un neuropsicólogo recién egresado un millón de pesos por aplicarle baterías extensas a 20 pacientes al día, pues de ahí no va a salir nada bueno. Y la mayoría de los niños salen mal diagnosticados o mal evaluados. Entonces, esto sería, bueno, dentro de lo ético, yo creo que hay cosas como la sensibilidad humana, querer ayudar a los demás, tomarse el tiempo para hablar con las personas, para sentir el dolor del otro, para querer ayudar al otro. Y eso tiene que ver con estas habilidades, que son las actitudinales, o sea, las habilidades éticas, de una u otra forma están atravesadas, claro, por el conocimiento de la norma, por el conocimiento de los códigos deontológicos, de la constitución, de los procedimientos en el sistema de salud, de los procedimientos en el sistema legal, ¿cierto? Todo eso implica lo ético y lo deontológico, pero también de la actitud. Y dentro de la actitud tenemos habilidades sociales, ¿cómo? De los neuropsicólogos, todas las personas que trabajan en áreas de la salud, desde enfermeros, médicos y demás, deberían ser personas con muy buenas habilidades sociales. Desafortunadamente, yo he visto muchas personas que no lo son, y no lo son porque quieran ser malos, porque simplemente no lo son, es que las habilidades sociales no es una decisión de vida, no es que tú quieras hacerlo o no hacerlo. Es un problema que implica el de la genética, la crianza, tu desarrollo, tus experiencias vitales, tu estilo de vida, es un estilo de vida incluso, ¿no? Esas personas que no les han, no los han educado, no se les facilita establecer contacto visual, sentir el dolor del otro, percibir el dolor del otro, percibir el sufrimiento. Cuando llegan padres llorando y, a ver mamita, eso tiene que ser fuerte porque, o si no, su hijo nunca se va, o sea, son crueles y eso duele. Sí, o sea, yo me he enfrentado con unos casos que me dan ganas de llorar con el paciente y con, o sea, después de todo lo que les ha tocado vivir y cuando le cuentan, no, mire, es que me tocó una neuróloga o un médico que me dijo que mi hijo era un bruto, un inadaptado y que, mejor dicho, me preparara para que si algún día me iba a morir, entonces esta persona iba a parar en la institución. Así, cosas de ese estilo, hay personas que las dicen, ¿sí? Eso fue que usted, quién sabe qué fue lo que hizo, mi hijita, y por eso es que su hijo le salió retrasado. Cosas como ese estilo, se lo he escuchado y lo he visto en profesionales y en médicos con un alto reconocimiento, ¿no? Entonces, con una crueldad, o sea, eso es crueldad. Dime, Nadia. Sí, que para interrumpir. Bueno, dale, esa es la idea. En el apartado anterior que hablábamos de la ética, también hay algo que, bueno, ahorita en este momento yo estoy trabajando con familias que pueden pagar una valoración neuropsicológica, pero cuando ya se hacen por instituciones que son o de menor costo o que son del Estado, la entrega de resultados no es asertiva, el lenguaje no, o sea, le hacen una valoración y le entregan los resultados a los padres y de pronto los padres no tienen la capacidad para entender el lenguaje tan técnico que entregan. Entonces, yo pensaría que el lenguaje en el que uno debe entregar la valoración neuropsicológica debe ser asertiva para las personas que lo solicitaron. Hay padres que leen eso y me dicen, inclusive, así sean profesionales, me dicen, no entiendo nada. Definitivamente no entiendo nada. Y lo que me dijeron, me hablaron de datos técnicos, definitivamente, ven, dime qué es lo que dice acá. Y cada vez que los papás tienen menor nivel cultural o nivel de profesión, les queda más difícil entenderlos. Y hacen lo que tú estabas diciendo. O sea, simplemente toma y mira cómo lo resuelves con tu hijo porque no es mi asunto. Ya hice la valoración, hasta ahí llegó mi punto de trabajo. Yo te cuento cosas que uno percibe tanto a nivel de los profesionales, de cómo funcionan los profesionales, como a nivel de la relación con los pacientes. Tú tienes toda la razón. Desafortunadamente, en áreas de la salud, como neuropsicología, yo lo llamo el complejo del médico. Muchos neuropsicólogos se creen médicos frustrados. O sea, no sé, si alguna vez quisieron ser médico y no lo pusieron, o por aparentar ser médicos, entonces incluso por la bata, o por el uniforme, por el contexto, por el tipo de problemas. Entonces, y tratan de hablar con un lenguaje demasiado técnico, aparentando darle mayor rigor a sus interpretaciones. Tú puedes decir cosas debido a las fallas en los procesos de migración celular causados por la epigenética del consumo de etanol durante las fases fetales del tercer trimestre. Es un lenguaje muy técnico. O puedes decir simplemente, es probable que la mamita la vea consumido alta dosis de alcohol durante la última parte de su embarazo haya afectado procesos de desarrollo. Una cosa no le quita más validez a la otra. Pero entonces sí, debemos tener cuidado con el lenguaje que usamos en los informes. Y yo por eso prefiero tener, o siempre entregar dos informes diferentes. Un informe para profesionales, en los que les gusta que uno les adule su conocimiento, y les hablen palabras técnicas, y un informe sencillito para la familia y para los educadores. Hay otra contraparte, y a mí me ocurre muchísimo. Resulta que ya es la dualidad entre este papá que no tiene los recursos para pagar la valoración neuropsicológica y la persona que sí la tiene. Entonces resulta que el neuropsicólogo le da la respuesta a los papás. No sé, a veces interfiere el dinero que les pagan, pensaría yo. Porque van, inclusive socializan su valoración, y es dándole la razón completamente a lo que dicen los papás. Y uno que lleva un año o dos años con los niños, uno sabe que son pautas de crianza, que los papás no apoyan. Uno lo identifica y los docentes lo identifican. Y resulta que no, que el problema es del colegio, el problema es del docente, el problema es del psicólogo escolar que no lo entiende, que cogió entre ojos a mi hijo, solamente me le ve lo malo. Bueno, entonces eso sí es muy fuerte, porque ahí sí nos daña completamente el proceso, definitivamente. En este momento, esta semana, recibí un proceso en donde la mamá prácticamente al recibir la valoración neuropsicológica, lo que va a hacer es cambiar al niño de institución. Yo decía triste, triste porque es un niño que el periodo de adaptación fue muy largo, que hasta ahora estaba dando resultados. Es un niño con dificultades sociales muy fuertes que hasta ahora estamos tratando de manejar y que ya está, estamos logrando periodos ya más largos de concentración, de desarrollo. Y definitivamente, pienso yo que influye el dinero en eso y se deja uno llevar. Si me paga, entonces yo le doy razón y ya. Bueno, yo creo que es mucho más complejo que eso, Nadia, y ya te lo cuento. Quería terminar entonces con lo anterior. Y bueno, las dos cosas tienen relación. Y es con lo que estamos viendo acá de la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Esto es una habilidad, esto no es algo con lo que se nazca, no es algo que se le heriden a uno. Es algo para lo cual deben entrenarnos, deben enseñarnos desde niños y en una cultura a ser sensibles con los dolores y las alegrías ajenas. Si tú no eres capaz de sentir el dolor que siente un padre ante las necesidades, ante los problemas de desarrollo de su hijo, no deberías ser neuropsicólogo. ¿Sí? Porque, o sea, si tú no eres capaz de leer las miradas de estrés, de angustia, de sufrimiento, de impotencia, de frustración, entender esas sensaciones y poder brindarle ayuda, no deberías ser neuropsicólogo y menos hacer evaluaciones. Eso te lleva a que no tengas prácticas sensibles que propongan por el bienestar del otro. Ahora, con lo que mencionas, Nadia, que está completamente relacionado. Y yo creo que es algo muy cultural, no sé si es de toda Latinoamérica, pero por lo menos en Colombia es muy arraigado. Y es, nos gusta congraciarnos con personas de altos, como altos niveles, como una aspiración, ¿sí? Como algo, o sea, es algo casi que involuntario, ¿sí? Entonces, y yo lo veo, entonces veo que cuando las, o sea, nos gusta congraciarnos con personas que tienen altos estatus sociales y juzgamos y tratamos muy rígida y muy fuertemente a personas que creemos tienen niveles socioeconómicos o sociales por debajo, entre comillas, de nosotros, como esa pirámide social, ¿no? Entonces yo veo, y eso se ve muy bien en muchos profesionales, en profesores, en médicos, en terapeutas, que a los papitos pobres, a los indígenas, a los que supuestamente están por debajo de la pirámide social, los regañan, les hablan como regañándonos, como si fueran los papás. No, papito, usted tiene que hacer, pero cuando llega el papá médico, el papá ministro, el papá banquero, el papá empresario, ¡ay, no, doctor! Sí, la doctoritis, ¿sí? O, ¡ay, no, mire, doctor, sí, sí, sí! Es que su hijo, y les hablan como con miedo, y no los miran a los ojos, y como, sí, no, yo creo que es que sí, y muchas veces, lo que tú decías, Nadia, o sea, puede ser el gerente del Banco de Bogotá, y la lulito, señor, usted es un pedo, o sea, usted no está haciendo sus roles parentales adecuadas, y tal vez los problemas de comportamiento de su hijo se deben a las pobres pautas de crianza que tienen. Bueno, no con las palabras tan duras, pero pues, ir aquí tal vez, lo que necesitamos es hacer una intervención familiar, ¿sí? Y replantear los modelos y el tiempo que se comparte en familia, pero algunas veces nos come el miedo a hacer ese tipo de cosas, o llega el informe del médico, o las observaciones del médico, o sea, hablar con el neurólogo, con el neuropediatra, y nos totíamos, y sí, 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 lo que usted diga, y muchas veces los cuales han observado a las personas por cinco minutos y ni siquiera se han visto a la cara. Entonces, sí, tenemos esa forma de funcionamiento asimétrico, completamente sesgada, dependiendo de la categoría social en la que se suscriba las personas, ya sean pacientes o colegas con las cuales, o familiares, interactuamos, Nadia, y tienes toda la razón, ¿sí? Definitivamente, y eso es uno de los sesgos más difíciles de controlar. Y también, pues, eso implica, pues, esta parte, que no tenemos dificultades para entender y sentir a los demás que están por fuera de lo que consideramos nuestro grupo social. ¿Alguien? Laura, ¿tenías la mano levantada? Sí, digamos que eso que tú hablas de los estratos sociales es mi diario vivir, porque, pues, yo trabajo con militares. Entonces, allá el tema de los rangos es algo que para ellos prima sobre cualquier cosa, ¿sí? Entonces, he tenido muchos problemas porque llegan a decirme como, no, es que usted tiene que valorar al hijo del coronel. Y yo soy como, pues, él tiene que pedir cita, como todos pidieron la cita, o sea, el proceso normal. Entonces, empiezan a pelear conmigo porque dicen como, es que es el hijo del coronel. Y yo no, es que yo aquí no atiendo al hijo del coronel, ni al hijo del soldado, ni al hijo del teniente. Yo atiendo a Juanito, Camilo, Pepe, Luis, y, pues, todos tienen la igualdad de condiciones en mi consultorio. O sea, yo no mido a los niños por el papá que tienen, sino por sus necesidades y por sus habilidades. Entonces, empiezan a pelear conmigo por eso, porque allá, si es el hijo del coronel, hay que tratarlo de una manera, si es el hijo del soldado, hay que tratarlo de otra forma. Y a mí eso no me parece. Entonces, entro en muchas discusiones por ese tipo de cosas, porque ellos pasan por encima de, o, por ejemplo, no respetan el tiempo, ¿sí? Entonces, si el hijo del soldado llega tarde a la consulta, yo ya no lo puedo atender. Pero si el hijo del coronel llega tarde, tengo que atenderlo, porque es el hijo del coronel y no podemos dejar de atenderlo. Entonces, esa igualdad de condiciones allá es terrible. O sea, es algo que uno dice como, es en serio. Pero sí, y allá se ve muy marcado por el tema de los rangos militares. Y cuando el hijo del coronel o algo no respeta las normas, no establece límites, tiene conductas desreguladas, es un problema del desarrollo del cerebro del hijo del coronel, es un problema psicosocial, es un problema de la cultura, ahí es donde uno comienza a establecerse. Le pongo un diagnóstico, le pongo un diagnóstico, comenzamos a trabajar sobre la moralidad de la sociedad, las pautas de crianza, porque probablemente eso se ve en otros ambientes. Y lo que estamos viendo del problema de adaptación es un problema cultural, ¿sí? Es un problema en que a ciertas personas se les exige que respeten normas, controlen más su comportamiento y a otras personas no. ¿Sí? Entonces, gracias por tu ejemplo y tiene todo que ver. Vean lo complejo que se nos está volviendo la discusión sobre lo que es la evaluación, las habilidades y demás. En últimas, tratar de saber esto nos va a permitir tratar de generar estrategias para regularlo de mejor forma, ¿no? Gracias, Laura. Muy buen ejemplo. Entonces, los psicólogos no solamente deben saber sobre neurociencias, deben saber sobre legislación, deben saber hacer un consentimiento informado, deben saber hacer preguntas, sino que también deben entrenarse en leer la emocionalidad ajena, en entender al otro, en querer ayudar al otro. Eso es un entrenamiento. Si tú diariamente no piensas en que quieres ayudar al otro, pues entonces no te dan ganas de ayudar al otro. La prosocialidad también se entrena. Hay personas que efectivamente eso se les dificulta, deberían estar trabajando más en un banco o en algo así, donde no necesariamente tienen que ayudar a los demás. Pero si estamos en áreas de la salud, tenemos que pensar y querer ayudar a los demás. Y lo que ya hablamos en estrategias comunicativas, ¿no? ¿Cómo controlamos nuestro léxico? No podemos hablarlo de la misma forma. Perdón. No, pues es que es algo que yo había observado y es que hay gente que cree con lo que estabas diciendo de ayudar a la gente. Hay gente que cree en el ámbito de la salud que solo con pararse y darnos un diagnóstico o dar algo están ayudando a la gente y no entienden, incluyendo psicólogos. Sí, sí, sí. No entienden que el punto no es solo, sí, lo he visto en terapia, lo he visto en diagnóstico, lo he visto en un montón de cosas y pues cuando yo estudié psicología nosotros nos decían uno tiene que ir a terapia, ¿sí? Desde que empezamos la carrera en mi universidad uno de los requisitos era que teníamos que ir a terapia y yo pasé por muchos terapeutas, por muchos psicólogos, por eso, porque a mí la falta de empatía pues me molesta y me voy, ¿sí? y pues tengo problemas con la adherencia al tratamiento por ahí dicen, pero bueno, en fin. Pero para mí la persona con la que me quedé y con la que finalicé mi tratamiento o mi terapia, mejor dicho, fue la persona que me demostró empatía a mi situación y que no simplemente me decía, bueno, es que esto es por esto y esto y esto, sí, yo sé, pero no es eso lo que uno está buscando, sí, yo no estoy buscando que me digas es que sufres de migraña, no, ya yo lo sé, solo necesito es empatía en lo que me está sucediendo, entonces, sí, y claro, creo que la gente cree que solo con darle a uno el diagnóstico y decirle tome ese 3 ibuprofenos es suficiente para ayudar, eso es lo que, ese era mi punto, es lo que yo he observado muchísimas veces. Y hemos confundido completamente lo que es el modelo biomédico, clínico, ¿no? Muchas veces esto se vuelve como una, y vuelve y le volvemos a la cultura, a la colombiana, ¿no? A la, a la, a que vemos al médico y al otro como el ser supremo que nos puede hasta, hasta regañar, ¿sí? Como papito Dios, vemos a muchos de los médicos clínicos y demás, y, y eso se vuelve una cotidianidad de sus roles, ¿no? Donde la empatía, el sentir con el otro, la ayuda, no todo el mundo, yo sé que hay médicos divinos, hay médicos muy queridos, hay neuropsicólogos muy queridos y muy empáticos, pero hay personas que no, que les cuesta, ¿sí? O que no se les da la gana de hacerlo, que no quieren, o que ven que eso no es importante y eso es fundamental. La evaluación no es un proceso para llegar a un diagnóstico, la evaluación es un proceso para conocer las personas, para poderles ayudar, y muchas veces conocer a la persona para poderles ayudar es entender sus necesidades. Tal vez la persona no necesita que tú le digas TDAH, dislexia, déficit cognitivo, tal vez la persona lo que necesita es que tú le digas te entiendo, mira, yo creo que tú podrías modificar estas cosas en tu vida para que tengan un mejor vivir, eso no te va a cambiar el diagnóstico, pero tal vez sí le va a ayudar más a las personas, ¿sí? Que los empoderes, que los escuches y hasta muchas veces es necesario hasta que les des hasta un abrazo, ¿sí? Es tipo, somos seres humanos y eso se nos olvida muchas veces. Bueno, hay que tener cuidado con el contacto físico, ¿no? Por lo ético, pero pues, y más ahora dentro del ético va a tener que, ahora tenemos que incluir la bioseguridad. Pero bueno, gracias Mariana, tienes toda la razón. Y ya para ir cerrando esta parte que se nos fue alargando, están las habilidades emocionales de los psicólogos, ¿sí? Y está que ellos sean capaces de discriminar las emociones de las otras, discriminar una cara de ansiedad, de una cara de tristeza, de una cara de dolor, de una cara de frustración, de entenderlo, entenderlo por qué sucede la frustración, entender por qué las demás personas sufren, poder transmitir o controlar sus emociones dentro de la sesión, ¿sí? Y, ah, bueno, y lo que estaba hablando es de las dos, en últimas, poderse comunicar afectivamente, poderse comunicar cordialmente, poderse comunicar con un lenguaje que nos permita que las demás personas entiendan en lo que hace rato hablábamos, no solamente en el informe, sino también en la comunicación, o sea, que la idea no es confundir a las personas que llegan a la sesión o al colegio o al aula, ¿sí? Sino que podamos interactuar de una forma fluida y que, y prosocial, ¿sí? Listo, esto sería con respecto a las habilidades de los psicólogos, no sé si nos queda algo por fuera sobre este tema que se nos alarga un poquito. ¿Sí? Gracias. Gracias. Gracias.